bien identificadas. ¿Cómo es para ustedes, mis queridas comadres, ese manejo de las redes sociales? Pero sobre todo, y si quieres, lo podemos enfocar en nuestros hijos en la casa. Sí, así es. Yo soy un poco estricta porque mi hijo todavía está pequeño, pero Alessandro no tiene ningún dispositivo electrónico en casa. Lo dejo ver la tele una hora, hora y media, pero yo me llevo el control de la televisión, le pongo el sleep timer para que se apague sola y luego le digo, ups, se fue la luz, pero ya me está agarrando la onda. Oye, esa fue buena idea, yo me la sabía. Nosotras a veces son niñas pequeñas, pero no tienen redes sociales todavía, pero sirven YouTube Kids cuando necesito un break o hacer del baño yo sola. Eso me parece bien y a veces uno necesita ese tiempito para uno también dedicarse y a veces el teléfono a través de las redes sociales o de lo que tiene, nos sirve como para tranquilizarlos un poco, pero no siempre es lo más recomendado. Diego, ¿cuáles son entonces tus recomendaciones para que nosotros nos podamos sentir más seguros cuando nuestros hijos están navegando en las redes sociales y también para nosotros mismos porque nos vemos involucrados en, nos atrapa de igual manera? Bueno, la primera capa de seguridad es hablar con los niños y no hay edad muy temprana. Siempre les decimos a los niños no hablar con extraños cuando salimos a las tiendas, cuando salimos al centro comercial, pero nunca les hablamos de no hablar con extraños en el Internet. Es muy importante establecer esta comunicación y desde más temprana edad, mucho mejor. Hablar, crear perfiles individuales para cada niño y cada usuario. Si están usando YouTube, asegurarnos que usan YouTube y basado en la edad del niño. No abrirles redes sociales hasta la edad que está incluida en el reglamento de las redes sociales. Facebook, Snapchat y Instagram son 13 años. WhatsApp, no se recomienda a un niño tener un perfil de WhatsApp hasta 16 años. Pero sabemos que los adolescentes están empezando a una edad mucho más temprana. Y por último, instalar un programa de antivirus para proteger tu computadora. Extraños que vengan y traten de crear perfiles basados en la información que tienes en tu dispositivo. Tratar de tenerlos controlados lo mayor posible es una manera de evitar cualquier malentendido y problema a través de las redes sociales. A mí me encanta tenerlos, pero a veces siento que el tiempo es muy poco. Romelia, me quedé con ganas de platicar un poco más contigo también. Janet, Claudia, un abrazo muy grande. Diego, la verdad es que fue un placer hablar con ustedes el día de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.